Y el próximo martes y miércoles la Comisión de Constitución del Senado deberá definir el futuro del proyecto de indulto a presos del estallido social. Desde la oposición trabajan para buscar acuerdos, aunque piden no apurar la tramitación de la iniciativa para evitar su rechazo. Pocos días quedan para que la Comisión de Constitución del Senado deba resolver los efectos centrales del polémico proyecto que busca otorgar un indulto a los presos post-estallido social. Iniciativa que sigue enfrentando a las actuales autoridades y las de oposición. El gobierno nunca va a avalar el camino de la violencia. Así como cualquier persona, cualquier chileno tiene que enfrentar la justicia, por supuesto, estas personas también debiesen hacerlo. Ese es el criterio del gobierno y eso no va a cambiar. Postura inamovible del gobierno que desde presentado el proyecto de ley lo ha considerado como una mala señal. Que es una mala señal y que por supuesto genera una sensación de impunidad respecto a delitos graves y que fueron muy violentos. Yo hago un llamado enfático a los senadores a que esto se resuelva durante el mes de enero. No pueden seguir esperando. Y nosotros como gobierno nos comprometemos a establecer un diálogo que sea amplio. Llamado hecho esta misma semana que tiene un inconveniente para quienes esperan que se apruebe este proyecto. Y es que la iniciativa para tener luz verde requiere de al menos 25 votos, los que hoy no están disponibles. Por eso, el llamado en sectores de oposición es a buscar los acuerdos que den viabilidad a la iniciativa. El apuro no es sinónimo de que esto va a ser aprobado en la sala del Senado. Por el contrario, puede significar que fracase esta iniciativa si es que no hay un texto que garantice que a lo menos se recogieron las posiciones que tienen los distintos senadores y senadoras, tanto de oposición como de gobierno. Amplios acuerdos que según sondeos previos no están y no estarían pronto. De hecho, incluso hay dudas de la aprobación de este proyecto en la oposición. Y es que todavía no existe claridad de cómo aplicar el indulto a personas aún no procesadas y además cuántos serían los beneficiados por esta ley. Ha sido imposible poder construir un listado de los denominados presos de la revuelta, dado que el Ministerio Público, los Tribunales de Justicia o el Ministerio del Interior no nos han hecho llegar información fehaciente sobre la materia. Y es obvio que una excepción de ese tipo va en sentido contrario a lo que uno supondría en la forma correcta de enfrentar la violencia. Ciertamente es una mala señal desde el punto de vista de una política pública en seguridad. No se puede seguir legislando en favor de los victimarios y no a las víctimas. Según datos recogidos por la presidenta del Senado, son 69 las personas que han pasado entre seis meses y dos años privados de libertad esperando un procesamiento judicial. Mientras Gendarmería cifró en 144 las personas detenidas que cumplen la medida cautelar más gravosa desde el estallido social. Números que no convencen y a pesar de la presión ciudadana, algunos plantean que la solución más conveniente estará en manos del próximo gobierno desde el 11 de marzo. El propio presidente electo lo que puede hacer es decidir, esperar y tomar en la iniciativa de modificar, hacer una propuesta que modifique el proyecto y vaya derechamente al tema de las prisiones preventivas. Propuesta que tendrán que analizar las nuevas autoridades mientras el actual Congreso y particularmente la Comisión de Constitución del Senado revisará las indicaciones al proyecto el próximo martes y miércoles buscando un acuerdo político sobre los presos post estallido social. Gracias. Gracias. Gracias.